Mi colaboración en materia de comunicación pública de la ciencia con Fer venía desde 2017 y decidimos hacer un primer capítulo para un libro que sacamos, que era un libro en digital y salió también, nos fue también la experiencia, que decidimos ahora sacar este segundo libro en el que participo con otro capítulo junto con dos compañeras de allí de la Universidad de Murcia y cómo se podía hacer en digital, estuvimos trabajando y se trataba un poco en mi caso porque como veréis, o ya habrán contado, el libro me parece que está dividido como en tres partes. Yo aparezco en un capítulo de la segunda parte que es cómo trabajamos en comunicación de ciencia allí en Murcia durante la pandemia. Entonces, qué tipo de formatos pudimos agarrar, qué tipo de formatos desarrollamos para llegar al público salvando las dificultades que teníamos en ese momento en pandemia. Entonces fue interesante por eso. ¿Y de qué manera lo lograron? Pues mira, sobre todo nosotros se puede hacer de muchas más maneras, pero sobre todo lo que hicimos fue agarrarnos como objetivos diferentes que no habíamos estado llevando antes en nuestra unidad como por ejemplo visibilizar la figura de la mujer y como lo hicimos a través de concursos de micro relatos que se podían enviar de manera online e incentivando un poco la creatividad en la escritura. También fomentamos la redacción de teatro que luego, aunque ya estábamos quitándonos la mascarilla, lo llevamos a las calles de Murcia. Y también hicimos mucho, mucho trabajo a través del humor, volcándolo en reels y en determinados posts que poníamos en redes sociales y que tuvimos una proyección brutal para contar la historia. Fíjate, en este caso lo hicimos para contar en vez de ciencia más pura, como veréis después que en los micro relatos sí que lo hicimos con ciencia más pura, biología, bioquímica, esto lo hicimos para contar ciencias más sociales como la historia. ¿Genera en interés este tipo de contenidos científicos a un público? Sí, sí, fíjate, mira, lo sorprendente por ejemplo del proyecto Pretéritum, que es el proyecto de historia que os estoy contando, es que nosotros por ejemplo habíamos abierto todas las redes sociales en UMI Divulga, que es la unidad donde yo trabajo, pero el TikTok todavía no lo habíamos tocado y decidimos abrir TikTok y mandar esos reels y nos sorprendió, fue la red social que despuntó por encima de toda la otra en dos semanas. O sea, llegamos a la gente joven a través de ese formato y nos encantó la experiencia. Ya hace varios días que están en la Argentina intercambiando experiencias con los científicos locales, sé que las comparaciones son odiosas, pero has visto similitudes, diferencias, ¿cómo estamos con respecto a ustedes? Hombre, yo para mí estoy encantadísima y he visto bastantes similitudes dentro de que podemos decir que a lo mejor nosotros tenemos un poco más, lo que dentro de la comunicación pública de ciencia es una estructura un poco más amplia, no tanto por ejemplo en el caso de ustedes con los audiovisuales, que estáis muchísimo mejor que nosotros, pero sí en comunicación tenemos una estructura un poco más estable en cuanto a permanecer el personal en la oficina más tiempo y tenemos un poco más de estructura más personal, podríamos decir, pero en cuanto al contenido vosotros teniendo menos personal, sois igualmente creativos y estamos haciendo actividades similares, de hecho estamos trabajando juntos desde hace muchos años. ¡Gracias!